¿Sabes que yo ya no quise más problemas? ¿Por qué no quise el amor? ¿Qué te vas a ir con él? Si me lo hagas a la machucita Está bien, yo no me opongo Les deseo que sean felices Que no te voy a permitir Que si vuelves otra vez ¿Tú crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que yo ya no quise más problemas Con su perfil y amor ¿Sabes un tonto que te quiere? ¿Y qué se enamoró de ti? 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 ¿Tú crees que no me daba cuenta? Puedes a ver que no es así ¡Bien! A pesar de tu tensión, me di la oportunidad De que relajás mi vida Tú crees que no me daba cuenta Lo que pasa es que yo ya no quise más problemas con tu mudroso amor Y ese tonto, y ese tonto que te tiene Y que se enamoró de ti No sabes más, pero es pena y piensa que va a ser feliz Inocente, pobre amigo, no sabe que va a sufrir No me ha visto, no hay daño No me ha visto, no hay daño Y que ese que hoy se ama, que es para todos ustedes nada más Para eso a nosotros no les falta, mi amor Lo que te encanta Y que yo tengo de mal Y que ese dinero, mi vida Si parece estar muy tuante Que no pueden ni poder, ni poder, ni poder, ni poder Hasta la descendencia Y que no hay daño ¡Bien!